Muy buenos días, honorables concejales de nuestro ayuntamiento, buenos días nuestro vicealcalde, señor Felicitar a los integrantes del nuevo consejo de regidores, el licenciado Josuardo Valentín, al igual que el señor Jorge Mendoza Elegio. Éxito en el desempeño de sus funciones. Quiero dejar en la mañana de hoy el contenido de un mensaje a mi pueblo. Dice así de la siguiente manera. Al concluir este año, este segundo año de gestión al frente del gobierno municipal, aprovecho la oportunidad para reafirmar el compromiso solente que tengo con los hombres y mujeres de este laborioso y productivo municipio de Guaymante. Que hemos trabajado sin descanso para lograr convertir nuestra comunidad en el referente indiscutible de toda nuestra nación. Hemos podido cumplir con cada una de las metas propuestas al inicio de nuestra gestión, trabajando siempre junto a las fuerzas amigas de nuestra comunidad y un equipo de hombres y mujeres decididos a dar lo mejor de sí por el desarrollo de nuestro municipio. ¿Cuáles son esos apoyos que leemos dado a nuestro municipio? El marco como referente de un relevo generacional que es la juventud, que es el deporte, que es la niñez y contribuir a ayudar a lo que todos vamos a llegar si no dormimos la paz de Dios, que es la belleza. Nuestro municipio ya cuenta con nuestra recursión necesaria, como ya todos lo han podido ver, que es la construcción de una funeraria. Voy a deducir este mensaje porque el contenido de ellos he tenido dejarle a mi pueblo el legado de que es más fácil no leer ni tener en las manos una revista con algo contentivo que lo deje con duda. Hoy los avances tecnológicos del mundo y por qué no de nuestro país nos dicen que cuando algunos de nosotros lamentablemente ocurrimos con la falsedad y la mentira hay medios que no hacen de mentir lo que nosotros hemos querido contribuir con una verdad, que es la tecnología. Y nuestro ayuntamiento tiene un portal donde el contenido de un año de gestión del diecisiete, del dieciséis de agosto del dos mil diecisiete al día de hoy está en el portal del ayuntamiento. Y es fácil usted venir aquí y dar números para que esos números no se correspondan con la realidad. Y voy a probar la concurrencia de mi pueblo que no ha dado un apoyo incondicional. He sido alcaldesa por cuatro ocasiones y creo que ha sido una de las gestiones que más apoyo ha recibido de mi pueblo de Guayamate para que yo pido un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Guayamate, como dice su lindo, revestido de un paisaje, en un pasado que ya solamente no queda en la escuela, como fueron la laguna del Guayabal y no queda todavía el arroyo, cariñosamente como le decimos el arroyo de Lucarrea. Creo que ese ilustre municipio de nuestro pueblo que está hoy con nosotros, Miguel Cote, ideólogo de ese himno, quiero dejarle a la niñez, a la juventud, que vean bien el contenido de cada letra para que vean a dónde Miguel Cote hizo remontar esa historia que va a quedar marcada con el antes y el después. Y digo esto porque los mensajes que hoy todo alcalde del país, llámese de municipio, de provincia y de distrito municipal, tienen que decirle al pueblo en qué han invertido lo que el Estado comunicado hace de transferencia todos los meses, cómo usted lo ha invertido a ley de un año. Y a continuación, eso es lo que nosotros vamos a ver los años. ya el liderazgo Jorge mencionó el monto de lo que Guaymante recibe todos los meses. Guaymante recibe dos millones seiscientos mil y hablo de pesos religiosamente. En el mes de noviembre del año pasado, el Estado Dominicano hizo un nuevo aporte al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos del país y a nosotros, como Guaymante nos tocó el monto de ciento veinticinco mil pesos mensuales. Si teníamos un presupuesto de treinta y dos millones para el año fiscal que culmina el treinta y uno de diciembre, pues no es menos cierto, que si usted le suma a esos treinta y dos millones, el monto de ciento veinticinco mil pesos al año, suma un millón, que fue lo que el señor Jorge renalcó aquí. Y yo quiero que ustedes lo tengan contenido, ya que se está grabando, porque voy a ser simple, porque quiero que ustedes no crean en la voz de Estela, pero sí crean en lo que nosotros hacemos y que el Estado Dominicano es que el gobierno recibe a través de los organismos. Y a través de un podio como este, hoy todos queremos ser graciosos y decirle al pueblo lo que no hemos hecho y que lo queremos convertir en realidad. Guaymante se viste de ala nuevamente con la mano amiga del Estado Dominicano y eso no es casual. Una de las cosas que ha hecho prosperidad es la transparencia como nosotros hemos manejado los fondos del ayuntamiento, pero sobre todo cumplir al pie de la letra con los informes primetral. Esa es una punta de hecha para el Cismar donde nosotros cuando arrivamos aquí, ese nombre no existía en los estamentos del ayuntamiento. Estábamos en el último lugar y hoy, no sé si habrán descendido, estábamos en el número 23. Compitiendo con todos los ayuntamientos del país, llámese Santo Domingo Este, llámese el Distrito Nacional, llámese Santiago de los Caballeros, es mucho decir. Por no discriminar ningún ayuntamiento, porque todos somos igual y tenemos un nombre, recogedores de basura. Nosotros tenemos un campo fijo en la nómina que lo voy a obviar, porque si hablamos de un portal y ustedes quieren saber cuántos empleados tenemos, tenemos 115 empleados, cuánto ganan, quiénes son, donde trabajan, en el portal lo pueden ver. Pero si aún así no hay una debida satisfacción, la ley nos indica a través del libre acceso a la información que nadie puede ocultar a la sociedad lo que quiere saber. Pueden pasar con la señorita Berenice y en un lazo de 15 días estaríamos nosotros siempre y cuando usted cumpla con los requerimientos de ley que le permite usted encurgar en lo que usted quiere saber. Entonces usted va a libre acceso a la información y ahí el contenido de todo lo que usted quiera, usted no va a recibir. De lo contrario, la propia ley dice que si nosotros, en el caso de quienes hablan con la alcaldesa, trata de obviar una información que usted quiera saber, son pasivos de ser llevados a los tribunales. Nosotros tenemos, y voy a sintetizar aquí, que algo ayer sucedió en la sesión y quiero darle a nuestra honorable concejala, la licenciada Aibar, un mundo de lo que es la inversión en el centro de salud y educación. Nosotros tenemos, que hemos dado al día de hoy, voy a ser bien, la suma, nada más que en medicina, un mundo, regidora, de 518 mil 569 con 52 centavos. Hemos dado de raciones alimentarias, de órdenes de compra, porque no hemos convertido en el bancario estatero, donde ha habido esa necesidad, sin tener discriminación de un color de partido, un mundo de un millón 844 mil 821 con 39. Y tenemos una subvención de personas con precariedades envejecientes, que al día de hoy, hemos erogado a esas personas, 577 mil 050 pesos a un año. ¿Cuántas personas están en esa nubia? Pásan de 10. Y pueden buscar y reportar quiénes son esos vejecientes, que han sido juzgados, revisados para llegar a ocupar esa posición. Nosotros, el puente de nosotros, lo hemos dominado, el deporte y la educación. Al día de hoy, el año pasado, nosotros tuvimos el honor de tener una graduación de 800 jóvenes, egresados de los diferentes cursos del InfoT, en varias disciplinas, ya que una misma persona pudo hacer hasta tres cursos. Y en eso, un renglón de 800 y algo de estudiantes, que hoy están diseminados a lo largo del este, y que aquí está en otros lugares, pero fueron con el pan de la enseñanza. Cuando usted llega a un lugar a buscar trabajo, lo primero que le preguntan, ¿qué es lo que sabe hacer? Porque ya no le preguntan si usted es bachillero, sino que usted tiene que llegar con algo. Y hoy los cursos técnicos en el municipio de Guaymate, es el gran compromiso que hemos tenido con desempeñar con nuestra juventud. No hemos eliminado la violencia, y no creo que hay una vareta mágica para eliminarla, pero sí hemos considerablemente bajado aquí en nuestro municipio, la vida interactiva de nuestros jóvenes, que de una manera u otra querían relinquir. Y eso, el ayuntamiento buscó estrategia metodológica, la hemos puesto en marcha, y los resultados están ahí. En el deporte, nunca se había visto aquí en el municipio rescatar lo que es de él. Y decía el presidente de los sueños, tuvimos mucho dolor de cabeza, mucho, porque Guaymate es bueno para otras cosas. Pero cuando nos toca recoger lo que es de nosotros, encontramos grandes desafíos. Incluso con mi hijo nacido de esta patria chica, Guaymate 103, donde nos dieron el espacio de ser reconocido con una legítima presencia de que a nuestros jóvenes había que darles la oportunidad de que se insertaran a competir con lo que ya es una carrera semiprofesional, como es el marco sexto superior de la provincia de la Romana. Pero no nos millanamos, nos quedamos de pie. Hicimos comprometidos entre todas y todos, mujeres y hombres de este pueblo, comprometidos con el desarrollo, luchamos por la batalla, salimos calurosos porque no pudimos clasificar. Más sin embargo, otros, con muchos años ya de experiencia, nos dejamos en la luna y obtuvimos cuatro ruedos. Yo quiero dar un fuerte aplauso a mi juventud. ¡Aplausos! Son tantos los logros que dentro de esa misma temática tuvimos la presencia de un gran hombre con que este se ha convertido en la cuna de peloteos. Nosotros somos parte de ellos, pero San Pedro de Marjorie germina la matriz de traer al mundo personas comprometidas con levantar la bandera del color. Y de esa parte tuvimos la presencia aquí de Robinson Cano, quien no solamente vino a comprometer sus labios con una donación, sino que vino a rostecer con alegría y con mucha gallardía. Y qué bueno que nuestro pueblo se debordó. A ver quién era Robinson Cano, un hombre humano como nosotros, hijo de una mujer, y vino a compartir con este pueblo y se llevó el mejor legado. En otros tenía que tener una seguridad muy estricta. Mas sin embargo, en nuestro municipio careció de eso porque nosotros sabemos respetar los espacios, le dimos su lugar y lo comprometimos a él a juntar con nosotros y exhibir sus atributos en un play que fue reinaugurado con él mismo porque estaba en una situación muy desplorada. Hoy contamos con esa disciplina de un play de socorro y un play de béisbol, donde desaparecido por el odio y la viquindad, eso es lo que tenemos que trabajar. Han querido ir a destruir lo que no es de Estela ni de su familia. Es una obra de desarrollo local y he de fuerza. Porque he hecho es obra y mi familia no se ha podido atribuir porque la ley no se lo permite por mucho menos quien les habla. Eso se llama continuidad de estado. Y le pido a la juventud, a los empellecientes, que lleven la voz cantante de que no solamente es ir a la escuela y querer salir con un certificado de bachiller. Hay que contribuir a cuidar el patrimonio del pueblo. Quiero cerrar mis palabras porque dije que no lo iba a alcanzar, porque quiero que ustedes vayan a la página web y nosotros tenemos una grata noticia. no solamente de diez millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos gracias al honorable presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que en el mes de noviembre del año dos mil diecisiete, quienes hablan, solicitó y me recibió. Y en la solicitud que le lleve tres puntos. La inicio y la terminación del complejo habitacional denominado Julio César Medano. Dos autobuses para nuestros estudiantes y la construcción de una funeraria. El señor presidente categóricamente me respondió alcaldesa, no le puedo donar dos suaguas. Una, sí la funeraria y cuente que el proyecto Julio César Medano se va a construir en Guaymate. Salí con todas las ganas de promesa y alegría, no tal vez en la cartera, pero sí en mi corazón. Y hoy, municipio de Guaymate, no es una promesa que se quedó. El primer desembolso de cinco millones trescientos veintidós mil pesos fueron depositados el once de junio de este año. Vaya sorpresa. Pensé que esos fondos eran para el inicio, pero el señor presidente, confiando en nuestra gestión, porque esto no es casual. Y lo digo así con mucha propiedad. Esto no es casual. También se evalúa el comportamiento y el desempeño de cada alcalde y de cada concejado. Oígase bien, y nosotros el día dos de agosto, ahora en este mes, vaya otra sorpresa. Cinco millones más, trescientos veintidós mil pesos, para felizmente, aunque no nos sea de agrado, hacer la funeraria municipal, para darle decencia. Porque cuando fallece alguien con dolor, ustedes saben que no tenemos dónde darle ese recibimiento a las personas que vienen a unirse a nuestro dolor. porque Guaymán ya ha crecido considerablemente y la mayoría de un 90% aquí carece de una vivienda propia. Vive al cuidado.